¿Sabías que existe una bebida con super propiedades antiinflamatorias, anti envejecimientos e incluso relacionado con la pérdida de grasa corporal, la pérdida de peso, la disminución de la probabilidad de morir por cualquier causa? Yo te voy a explicar la disminución o la prevención de algunos tipos de cáncer y el aumento de la inteligencia, la memoria y la respuesta. Justamente te voy a hablar de esto, del té, en especial del té verde. Yo soy el doctor Juan Ignacio Vélez, soy médico y cardiólogo y en esta breve charla te voy a contar sobre esta sustancia que además de barata y disponible, tiene muchísimos beneficios para tu salud con casi ningún riesgo. Acompáñame. Cuando yo empecé a hacer esta clase, me pregunté por qué el té verde y no el té negro que yo consumo ácida ácida mente. Bueno, el té verde proviene de la misma planta que el té negro es esta. Esta planta, la diferencia entre el té verde y el té negro es que el té verde al extraer la hoja inmediatamente se seca y no se permite que se fermenta o no se lo deja reposar por mucho tiempo. Esto evita que pierdas ciertas propiedades. Estoy hablando de los polifenoles, flavonoides, cafeína y L-teanina. No te preocupes por los nombres. Básicamente los polifenoles y los flavonoides son sustancias con altísimo poder antioxidante. Si vos recordás, cuando el cuerpo y las células se oxidan, envejecen y se destruyen, se dañan. Incluso vamos a ver en la parte de cáncer que hasta pueden estar relacionadas a la producción de algunos cánceres. Bueno, las sustancias como los polifenoles, en especial las catequinas y los flavonoides evitan o disminuyen la oxidación y entonces la muerte y la inflamación celular de tu organismo. El té verde contiene una cantidad extraordinaria de antioxidantes. Por eso te voy a contar enseguida que se relaciona con todo lo que hablamos acá. Por otro lado, la cafeína. Ustedes saben que el café, charla que ya la hemos dado, te la dejo acá, contiene gran cantidad de cafeína, pero muchas veces esa cantidad suele ser tan grande que nos genera también otros efectos. Además de estar despierto y eso nos genera irritabilidad, gastritis y otras cuestiones. En cambio, el té verde posee una cantidad de cafeína suficiente para tener los efectos benéficos sin necesariamente tener los efectos adversos. Para muchas personas el contenido de cafeína que tiene el té verde les permite mantenerse despiertos, mantenerse más alerta y responder mejor a ciertos trabajos. Por otro lado, tiene L-teanina. La L-teanina es un aminoácido, es decir, aquellos ladrillitos que forman las proteínas. En este caso, la L-teanina y la cafeína van a actuar a nivel cerebral, disminuyendo el sueño y actuando sinérgicamente, es decir, entre los dos se van a potenciar. ¿Por qué? Porque la cafeína impide que una sustancia no importa, se llama adenosina, que es la que nos provoca sueño, nos deja letárgicos, es decir, nos deja tontos y lentos, actúa adecuadamente, bloquea el receptor de adenosina. Entonces la cafeína potenciada por la L-teanina nos van a mantener más despiertos. Entonces te voy a contar en esta charla los cuatro principales beneficios del té verde. Empecemos por acá. Es cierto que el té verde quema la grasa corporal y pierde peso. Déjame decirte una cosa. La evidencia científica es bastante convincente en este tema. Hay muchísimos estudios que relacionan el consumo de té verde y la pérdida de peso y también de la grasa visceral, que es tan importante como la pérdida de peso, porque no siempre van de la mano. Hay una grasa muy mala, que es la que se deposita entre las vísceras, que nos inflama, nos oxida y nos provoca enfermedades cardiovasculares. En el caso del té actúa aumentando el metabolismo, es decir, aumenta la cantidad de energía que voy a gastar y esto permite oxidar las grasas. Y por otro lado, hay una acción del té verde que tiene que ver con la disminución en la función de una enzima que produce lípidos, que produce grasas. Entonces, fíjense, gastas menos energía, producís menos grasas, destruís más grasas y esto lleva a la pérdida de peso y a la pérdida de grasa. La evidencia, aunque no es definitiva, es bastante convincente y la mayoría de los expertos suele recomendar el té verde dentro de las dietas o de los hábitos de vida saludable para perder peso. Pero quedate tranquilo. Si vos no quieres perder peso y te gusta el té verde, parece ser también una opción segura. Entonces la recomendación es resulta muy seguro y resulta altamente probable que te ayude a perder peso. De hecho, si vos vas a la farmacia o alguna tienda y buscas algún producto, paréntesis, la mayoría peligrosos para perder peso y lees atrás, vas a ver que la mayoría contiene té verde. Justamente por esta casi probada, no definitivamente, funciona en la pérdida de peso. Esto está muy relacionado al gran contenido de cafeína, un poco menor que el café, pero al fin una interesante cantidad de cafeína. Acá yo puse disminuye la probabilidad de morir. Esto es bien interesante porque hay evidencia. Ahora estás viendo un estudio que se llevó a cabo en Japón con más de 40 mil personas japonesas y se lo siguió por más de 10 años. Yo te dejo el link en la descripción para que leas el estudio entero y otros estudios similares a esto. Y ellos notaron que a partir de los 10 a 11 años las personas que tomaban té verde en cantidades importantes, unas 3 a 5 tazas por día. Ustedes saben que la población asiática consume grandes cantidades de té verde. Se morían mucho menos. Por ejemplo, los hombres un 12 por ciento menos y las mujeres un 20 por ciento menos por cualquier causa. Pero cuando analizaron, y esto es bien interesante, causas específicas como muertes relacionadas al corazón o accidentes cerebrovasculares, notaron que había una disminución del 20 por ciento al 30 por ciento, dependiendo si eran hombres o mujeres, en las muertes debidas a problemas cardíacos y un 35 a un 40 por ciento en las muertes relacionadas a accidentes cerebrovasculares por o asociado al consumo de té verde. Y esto tiene que ver seguramente con los polifenoles y los flavonoides por su potente acción antioxidante y antiinflamatoria. Ustedes saben, menos inflamación, menos problemas cardiovasculares, menos oxidación, menos problemas cardiovasculares, menos envejecimiento de las células, menos problemas cardiovasculares. Esta evidencia y la otra que te dejo, porque hay otros estudios muy similares a esto que muestran casi lo mismo, no es una evidencia para tenerlo como verdad absoluta, pero es una hipótesis que resuena muy fuerte. Entonces hasta ahora vimos pérdida de peso, pérdida de grasa, disminución de la mortalidad por cualquier causa y hasta ahora ningún efecto que nos tenga que preocupar a la mayoría de los seres humanos. El tercer punto o el tercer beneficio del té sería la disminución de la probabilidad de tener algunos cánceres. Fíjense, el cáncer en términos simples es cuando una célula o un conjunto de células juntan mutaciones y empiezan a dividirse descontroladamente. Hay mecanismos que cuando una célula se empieza a dividir mucho, hacen que esa célula muera. Le envían un mensaje a esa célula que tiene que morir, que tiene que suicidarse. Esos mecanismos se ven dañados en el cáncer. Entonces tenemos una célula que hace millones de células y termina formando un órgano de ese tipo de célula que no cumple ninguna función y que encima no responde a los mecanismos de control del organismo. Esto es porque hay daño en su ADN. ¿Y saben por qué está dañado, entre otras cosas, el ADN de ese cáncer? Por la oxidación, por ejemplo, por la alta exposición al sol, por la alta exposición a agrotóxicos, por la alta exposición a otros mecanismos que dañan el ADN de nuestras células, entre esos la oxidación. Una vez más, el té verde tiene poderosísimos antioxidantes porque no son cualquier tipo de antioxidantes. Son antioxidantes realmente potentes y esto permite demostrar o permite mostrar en realidad, porque de nuevo no tiene la fuerza de verdad absoluta porque son estudios observacionales, pero es una fuerte hipótesis que disminuiría más o menos un 30 por ciento la incidencia de cáncer colorectal cuando siguieron algunos pacientes. Un 20 por ciento aproximadamente la incidencia de cáncer de mama y un 10 a 15 por ciento la incidencia de cáncer de próstata. Otra excelente noticia para el té verde y el cuarto beneficio del té verde antes de contarte cuánto y cómo debes tomarlo es el aumento de la inteligencia y el aumento de la función cerebral. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando vos tomas café o cuando vos tomas té verde, en este caso que tiene cafeína y que encima tiene L-teanina disminuye la acción de la adenosina en el cerebro. Yo te había dicho la adenosina actúa en tus neuronas, avisándoles que estás cansado, que vas a estar más más cansado, más letárgico, más lento, que te va a costar concentrarte. Ahora, si consumiste verde, la cafeína potenciada por la L-teanina van a bloquear ese receptor y la adenosina no va a poder actuar. Entonces tu cerebro no se va a dar cuenta que está cansado. Y esto ha demostrado en muchos estudios que aumenta la memoria, la concentración e incluso el humor. Se ha visto en pacientes que toman café o que en este caso toman té verde, que su concentración, su memoria y también su estado de ánimo mejoran notablemente. ¿Y por qué les digo esto? Por ejemplo, a mí me encanta el café, pero como la dosis de cafeína suele ser muy alta, yo muchas veces prefiero el té verde por su menor concentración y porque actúa sinérgicamente con la L-teanina. Entonces te recomiendo que si el café te cae mal, que pruebes con té verde durante tus mañanas para mantenerte más despierto, más concentrado, con mejores incluso reacciones. Se han hecho estudios en personas que manejan y se han visto que o se ha visto, perdón, que su respuesta es mucho más rápida que los que no consumían té verde. Entonces el cuarto beneficio aumento de la inteligencia y la función cerebral. Por último, te quiero contar cuánto y cómo tomar. Bueno, el té verde viene de distintas maneras. La forma más común es el saquito que se coloca en una taza. Recordar no agregarle leche, sobre todo entera u otros aditivos que puedan restarle los beneficios al té verde y preferiblemente nada de azúcar. Recordar que el azúcar es un veneno. Tenemos un video sobre eso. En todo caso, edulcorante. Y recordá que la temperatura del agua para el té verde tiene que estar un poco menos que para el mate, que a mí me encanta y que para el té negro. Pero también viene un té verde que se llama té matcha. El té matcha lo que es es la hoja del té verde que está triturada y molida a tal punto que se hace polvo. Ese polvo se utiliza más o menos una cucharadita de té por taza y se le agrega el agua caliente o lo que quieras acompañarlo. Recordar que no es muy saludable acompañar con leche entera o con panes blancos, etcétera. Ahora, cuántas tazas de té verde debes consumir para tener los posibles efectos del té verde? Bueno, entre 3 a 5 tazas. La mayoría de los estudios muestra. De hecho, este estudio japonés están divididos y otro estudio muy similar está dividido entre los que toman de 1 a 2 tazas, los que toman de 2 a 4, de 4 a 6 y muestran que a partir de las 3, 4 tazas por día habría el beneficio y va aumentando. Ahora, por el momento no se han visto efectos secundarios graves por el consumo de té y parece una sustancia inocua. Entonces, como conclusiones, yo quiero decirte recordar no existe un alimento o una bebida mágica. Son un conjunto de hábitos que tenés que tener que va desde la salud mental. Te recomiendo la meditación, el buen descanso, la higiene de sueño, etcétera. También te recomiendo una alimentación saludable. Eliminar las azúcares, eliminar las harinas refinadas. Si te gustan los dulces, chocolate alto en cacao. Hicimos un video de esto. Toma mucha agua y sobre todo ejercitate todos los días o casi todos los días. No puedes ejercitarte. Camina y a esto agregale infusiones saludables, como por ejemplo el té verde. Entonces no solo será el té verde el que mejore tu vida, sino un conjunto de acciones que tomarás para mejorar tu calidad y tu salud a largo plazo. Espero que esta charla te haya sido realmente útil. Recordar ayudarnos siguiéndonos en nuestro canal. Esta charla la hicimos porque vos nos la pediste en un comentario anterior. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.